Me piden ocho mil y tengo veintinueve mil monedas. ¡Ole! 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 ¡Ole qué pedazo de carro! ¡Ole qué pedazo de carro! ¡Ole qué pedazo de carro, tío! ¡Uf, uf, uf, uf! Iniciamos carrera, ¿no? Y aquí donde estamos, en la costa azul, tío. En la costa azul. Parece alicante, tío, esto. Parece alicante, tío. Chicos, lo siento, me voy a... Buenas noches, Laura, amiga. A descansar. Parece que es alicante, tío. Me quedo, me quedo loco, ¿eh? Me quedo loco. Dios, cómo corre el Cadillac este, ¿no? Pero los que tengo delante de mí también corren, ¿eh? Uy, esta ya es más dificilica, ¿eh? Me he cargado a uno... De facto, amigos. Ya voy segundo. Ya voy segundo. Me tengo que hacer con este. Me tengo que hacer con este pájaro. Me voy al rebufo, me voy al rebufo, me voy al rebufo. Le pego un toque, le pego un toque. Me lo he dejado ahí atrás, ¿vale? Vale. Derrapada casi perfecta. 224 por hora. Se nota un montón la velocidad cuando pillan nitro, ¿eh? Pero muchísimo. Yo parece que sea el puerto de Alicante. En serio, ¿eh? Miradlo, el castillo ahí arriba. Bueno, está chupada, tío. Chupada esta, ¿no? Las tareas diarias casi las tengo, ¿eh? Las tareas de los pies. Ya me llevanse solo... Gracias.